Media Vida Media Vida formando una historia que hoy quisiera poderte contar Son retales trozos de la vida, de esos años que quedan atrás Se quedaron muy dentro de mí, tres mil noches oyendo cantar Las canciones que llenan mi vida, y en sus voces no puedo olvidar Pensando una noche a solas, que hasta el cielo quería llegar Recordé el patio de los naranjos, y en mi mente su olor de azar Los recuerdos de aquella mequita, y los besos de aquella mujer No los quiero sacar de mi vida, treinta años los llevo en mi piel Son palabras que cruzan el viento, soy origen, leyenda y final Somos dueños de todos los besos, son palabras de libertad Hoy quisiera detener el tiempo y poderte a ti dedicar Los recuerdos que a toda esta gente hoy de nuevo quiero escuchar A toda esta gente Los recuerdos de aquella mequita, y los besos de aquella mujer No los quiero sacar de mi vida, treinta años los llevo en mi piel Alcemos hoy nuestras manos, y aplaudamos nosotros también A esa gente que sigue soñando, y nos llevan dentro de su ser Los recuerdos de aquella mequita, y los besos de aquella mujer Y los besos de aquella mujer, no los quiero sacar de mi vida Treinta años los llevo en mi piel, son palabras que cruzan el viento Soy origen, leyenda y final, somos dueños de todos los besos Son palabras de libertad Era una tarde de abril, necesitábamos respirar Tú y yo fuimos a descubrir, esas cosas que quiero cantar Necesito respirar, descubrir el aire fresco Y decir cada mañana, que soy libre como el viento Y decir cada mañana, que soy libre como el viento